A veces no hay palabras y estoy muy indignado con las cosas que me hacen. El domingo me llevan cuatro reces. El lugar se llama Lada, la vía Santa Teresita. Es algo tan terrible y como puedo decir por medio de esto, no me voy a esconder. Voy a seguir haciendo y echándole ganas, como quien dice. Porque esto, si no lo hacemos nosotros, realmente acá en nuestro cantón, no tenemos ese apoyo de nuestras autoridades. Es tan difícil, señores. Si no lo hacemos nosotros, estos nos van a seguir haciendo. Estoy muy indignado, realmente. ¿Por qué? Vamos a empezar con el día de ayer, que fue miércoles. Me lo vienen a devolver la res, una vacona. No tengo la menor idea, nadie ha visto, nadie dice nada. Solamente a las 7 y 40, más o menos, hablemos, me llaman y me dicen que un animal camina por allá. Ya, yo subí de volada como enseguida a ver si era el mío. Le acabo de encontrar al señor periodista, que era la misma vacona, en esta parte donde me acaban de sacar todo el ganado. Si todo me sale bien, con todo lo que ya tengo, estoy a punto, a punto de hacer cualquier cosa. Le digo a medio de estas cámaras, si es que no me bajan, pues aquí las cosas se van a dar. Ya no como antes, todos decían, no hagamos nada, todos tienen miedo. Yo no le tengo miedo, yo voy a seguir trabajando con esto. ¿Para qué? Para algún día poder estar tranquilo, porque a nosotros nos cuesta, señor periodista, trabajar en el campo. Realmente la policía no me ha ayudado. Llegan al lugar que no se puede hacer nada, que tienen que tener pruebas. Señores, es algo que es, para mí es indignante. Un país, unas autoridades que no nos echan la mano. La fiscalía, tengo pruebas, pero tampoco me quieren ayudar porque no es lo suficiente acá, o no sé qué es lo que pasa. Tengo pruebas, tengo videos, tengo muchas cosas. A veces hacen pensar mal hasta uno mismo, con las autoridades, que no nos echan la mano. Aquí uno tiene que pedirle al señor, a los cuatreros, vengan, siéntense, para tomarles la fotito, que se saquen el sombrero, y para yo mandarles, entonces ahí sí están las autoridades para ayudarnos, señor periodista. Es el colmo. Por Dios, estoy indignado. Yo a la ciudadanía le pediría que seamos mano dura y echémosles a fondo. Así como lo estoy haciendo, señores, porque esto sí va a ser algo, vamos a decir, como me dijeron a alguien, historia en la vida que me estén devolviendo el ganado, porque yo no les voy a dejar. Tengo pruebas, señores, de quién o quién está atrás de esto. Así que, por ese lado, gracias a la gente que me está apoyando de muchos lugares, se metieron conmigo, se equivocaron, señores, acá. Si nuestras autoridades no nos echan la mano, tenemos que meterle mano dura. Acá la gentecita quizás tiene su miedo, pero yo no les tengo miedo. Y la gente que me apoya, voy para arriba con ellos, tenemos que hacer así. Si nosotros no lo hacemos, aquí nadie nos ayuda, señor periodista. ¿Por qué? A nosotros nos cuesta el campo, ser ganadero, es terrible. Hoy en día, con todas esas pandemias, nos han dejado tan bajo. Gracias. Gracias.